Ya ahora solo nos falta esperar Rochi, creo que ya solucionamos el tema desinstalando y volviendo a instalar la aplicación. Gracias. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ya me va a ver cómo está Martín. Todo bien. Gracias a Dios. Todo bien. Gracias, señor. Un poquito de frío, pero todo bien. Todo bien. Qué bueno. Brother, disculpa. Había un pequeño problema con la aplicación, pero ya desinstalé y volví a instalar. Así que esperamos que se conecten unas cuantas personas más e iniciamos con la rueda de prensa virtual para todos ustedes. Así que si pueden compartirla, por favor, lo hagan. Vamos a esto. Vamos a esto. Los fanáticos. Vamos a esto. Vamos a esto. Vamos a esto. Creo que ahí estamos listos. Vamos a esto. Vamos a esto. Vamos a esto. Bueno, si tú quieres, Roche, explícale a la gente qué es lo que pasa, cuál es la situación. Y luego yo les comunicé. la situación aquí todo está bien gracias a dios lo que pasa es que como nosotros tenemos una rata de tanto latino y tanta gente que nos siguen ellos decidieron reforzar la seguridad ahora desde los conciertos que sabe como tenemos tanto arrastre pero todo está bien gracias a dios el encarnado de la actividad dice que todo está bien que el bar eso sí que van a reforzar la seguridad de la vida mira es bueno que la gente sepa primero que mi representado a derri ramírez roger de como ustedes lo conocen no pertenece ni ha pertenecido en ningún momento a ningún tipo de ganga banda o cualquiera de esas expresiones de bajo punto él es un artista que lo sigue mucha gente tiene el cariño y el calor de decirlo tiene del bajo mundo porque no porque no decirlo pero esto no quiere decir que él haya estado vinculado de ninguna manera ha estado vinculado y esto pues queda comprobado con su presencia en europa él no está bajo ninguna investigación por ninguna nación europea tiene su visa sin problemas no ha tenido ningún tipo de investigación al llegar a a las razas europeas de hecho perdona que me interrumpa todos los medios ahora mismo entrevistando y todo está bien ellos tienen todo claro con lo que está pasando que es que las razas que nosotros tenemos en música y los latinos y también gente española que nos siguen que se identifican con uno se visten como uno hacen todo lo que hace uno sí y la cuestión es que al final tú tienes fanáticos de todo tipo pero lo que hagan tus fanáticos o pueda ser un fanático incluso los problemas que puedan tener uno que otro fanático con con otras personas con temas completamente ajenos al artista a derli ramírez a rochi esto no tiene absolutamente ninguna responsabilidad que sostenerse en ti y qué bueno que ya hablaste con la prensa española nosotros sabemos que tiene ciertas particularidades esa prensa y la la los queremos la comunidad española te ha dado mucho apoyo sin embargo en este caso lo que ha habido es un muy mal entendido un mal entendido de hecho es bueno que la gente sepa que en ocasión cuando salió una noticia supuestamente de un pleito en un party tuyo en una fiesta tuya eso ocurrió después que había terminado la fiesta tú estabas ya en el hotel en ese momento y ni siquiera ocurrió en la misma discoteca donde tú tenías la fiesta que eso no pasó ni adentro de la discoteca la discoteca permanece todavía abierta porque no pasó algo ahí y ya nosotros estábamos al hotel y fue fuera no fue en la fiesta fue después de la fiesta que ha terminado yo estaba cerca de la discoteca según me cuenta porque yo no estaba ahí tampoco que bueno mira otra cosa es como una recomendación y hablo en este sentido también por parte de del equipo manejador de tu carrera que en caso de que de que vayas a hacer esta fiesta debes exigir y exigimos que exista una una seguridad privada en el local ya sabemos que afuera la policía va a tener un reforzamiento de esa seguridad pero queremos también seguridad dentro del local todo para evitar malos entendidos eso es lo primero lo segundo en caso de que esta fiesta el propietario de la fiesta del local el contratante decida que él prefiere que la fiesta no se haga tu equipo está en total disposición de hacer la 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 devolución de cualquier tipo de depósito que se haya realizado todo por la seguridad tanto de tus fanáticos como tuya y bueno no queremos que rochis se vea también yo yo soy dominicano yo mi patria es aquí de corazón y si los dominicanos son locos conmigo yo lo represento yo mi patria también los españoles se identifican conmigo ellos dicen que yo soy el rey de ellos yo soy el rey de ellos final pero yo lo que hago es música a música a mí no me caractericen por otra cosa que no sea música que yo me yo soy el rey de ellos yo soy el rey de ellos mi patria mi bandera y ellos saben pero lo mío la música es lo que yo te represento y no soy el rey de bandas ni dividiendo bandas ni ando ni nada de eso ¿entendió? que quede claro es bueno te pregunto Rochi porque es bueno que la gente lo escuche de tu voz tú formas parte de algún tipo de grupo, banda, ganga, a quien la repito yo soy dominicano hermano mío donde quiera que haya un dominicano hermano los dominicanos somos así somos familia todos y donde quiera que haya un dominicano son hermano ellos son unidos son locos conmigo por eso que las fiestas se llenan porque ellos dicen este que nos representa este que nos representa y ellos se identifican mucho con los guau guau así es y es bueno que también sepa la comunidad internacional que muy probablemente nos están escuchando en este momento que la república dominicana no tiene una cultura de bandas como existe en otros países en la república dominicana puede haber uno que otro delincuente existen grupitos de delincuentes que se juntan pero no es una cultura que se exporta desde la república dominicana el hecho de bandas nosotros somos una banda, nosotros somos una banda, nosotros somos una familia eso no existe aquí eso no existe no banda, no ganga, familia no ganga, no banda, familia gracias y gracias Martínez y yo creo que todo está bien gracias a Dios y de mano de Punto Music con Bob Promotion estamos aquí ya ustedes saben bendición gracias hermano por este oye una familia no ganga ni banda ¿me entendiste? una familia dominicana y ya y los españoles y todo el mundo que están activos con uno estamos aquí en Europa y nos vemos en club ya ustedes saben VIP club ya ustedes saben este 15 llega candeliales que la prende la mano de Punto Music vamos ahora familia yo voy a ver si te caigo allá mi hermano jejeje